Música Si ya yo se pero me estoy gozando el disco ¿Cómo es la cuestión? Ay dame Si Aquí en Somos Latino VIP Trenando un tema nuevecito Donde tenía que ser Me estoy saliendo de Dime Horacio ayúdame ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es la mía? ¿Esa? ¿La quince? ¿La veintiuno o la veintidós? ¿Cuál es? La quince Ok Estoy en esa cámara Ok Pero me estoy andando la cabeza acá Si creo yo Ok gracias Horacio Si tenemos música aquí Ahora de nuevo tenemos A uno de los artistas Un artista VIP De la casa Tenía un año que no venía Bueno desde el año pasado ¿Verdad? A la gente que pregunta Que me molesta Que donde está el Que porque no está en el show El es cantante No es parte del show El viene y ayuda cuando le dé la gana Será porque es de la familia ¿Quién dice? Ey ey Así que Vamos ahora en una Una nueva vertiente Creo ¿Verdad que sí? Algo distinto Dime Ojo Venimos casi igual Cualquier parecido conmigo No somos nada Lo que pasa Cosa Gente que se parecen en la calle Casualidad de la vida ¿Verdad? Así que vamos a ver Que ahora viene Un estilo distinto A lo que ustedes Están acostumbrados a escuchar De él Aquí en Somos Latino VIP Si el señor director Lo tiene listo ahí Nos vamos con Inan Aquí en tu casa Somos Latino VIP Opa Yo hago el amor Y no es contigo Me duele decirlo Se cambia la piel y el rostro es distinto Guaido contigo Nada es igual en el camino Me siento perdido Perder un nada me da lo mismo Es un laberinto Nada es igual en el camino Me siento perdido Perder o ganar me da lo mismo Es un laberinto este amor Es un laberinto este amor Es un laberinto Siento que me habla tu voz a mi oído Oigo tus latidos Y pasa la lluvia y me quema el frío Cambio de abrigo Nada es igual en el camino Nada es igual en el camino Me siento perdido Perder un nada me da lo mismo Es un laberinto Nada es igual en el camino Me siento perdido Perder o ganar me da lo mismo Es un laberinto Si no estoy contigo amor Me siento perdido En un laberinto Si no estoy contigo amor Me siento perdido En un laberinto Si no estoy contigo amor Me siento perdido En un laberinto Si no estoy contigo amor Me siento perdido En un laberinto